El PLD es el partido más fuerte, más sólido, con más visión de desarrollo. Silco Domínguez Urito, aspirante a la presidencia del PLD. Antes de comenzar el Congreso y ya luego de la candidatura presidencial y de las elecciones presidenciales, la pregunta siempre fue, ¿quién se atreverá en lo interno a retar a Danilo? Pero finalmente usted toma esa candidatura y ahora que lo ve aquí, ya concretado, ¿qué nos tiene que decir y cómo lo ve? ¿Lo ve posible? Sí, 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 lo veo posible, tengo mucho entusiasmo, creo que se puede. El PLD quiere renovación y hoy hay un grupo de hombres y mujeres aquí que lo que queremos es renovación. Renovación para reconectar, renovación para que el pueblo nuevamente vea en nosotros una esperanza. En este proceso, ¿cuál fue la ruta a tomar para, digamos, construir a lo interno una candidatura fuerte? Ya lo hemos visto en proceso de ser aspirante a nivel nacional, pero a lo interno. ¿Cómo se convence al compañero de que ustedes lo sean ideales? Llevándole una idea de que el PLD es el partido más fuerte, más sólido, con más visión de desarrollo y que nuestro partido no puede quedar en el resagro. Mucho menos desaparecer o ser un partido bisagra. Estoy diciendo, vamos juntos de nuevo a hacer que el PLD sea el partido más grande de la historia. De las críticas al PLD en estos últimos dos procesos electorales fueron la desconexión con el pueblo y de que se convirtió básicamente en una casta el liderazgo del PLD. ¿Cómo hacer ahora para tratar de corregir esos errores y levantar los números electorales? Mira, tu pregunta es muy, muy interesante. Precisamente tú has dado en el punto importante, ese es el reto, ese es el reto de nosotros, que la gente vea un partido humilde, sencillo, servicial, que la gente vea en nosotros un partido moderno, con visión de desarrollo, que la gente sepa que somos nosotros los que tenemos la comida barata, la seguridad ciudadana, la economía controlada, el empleo formal. Ese es el reto que tenemos. El proceso en el día de hoy, ¿cómo ve la asistencia de los votantes? ¿Era como se esperaba? ¿Han quedado pequeños? ¿Ha superado las expectativas? ¿O qué cosa? Superamos las expectativas. Bien, muchas gracias. Pues yo te felicito.